Flor, hermosa, bienvenida a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia. Primero, felicitaciones. Ay, muchas gracias. Yo me siento como que nació mi primer hijo, sin faltarle el respeto a todos los que tienen hijos, pero hace un año y medio estamos con todo esto, entonces que ya haya salido y que sea de público conocimiento es un montón. Flor, contame cómo este año y medio lo fuiste procesando para hoy sacar este UI. Bueno, primero, Muzarela, porque queríamos que todo sea bien puro, que salga bien del alma y digo, hablo en plural porque con Tabito, que es mi mejor amigo y es el productor musical de esto, empezó siendo un sueño de jugar nosotros en el estudio y después dijimos, bueno, que nadie lo sepa hasta el momento, que estemos fuertes, poderosos. Y bueno, ustedes están enterando ahora, pero esto tiene un trabajo de hace mucho tiempo y también una inversión de hace mucho tiempo, porque tiene mucho amor, mucho esfuerzo, muchos ahorros. Aprender a decir que no a otros proyectos que a veces te tienta, ser empleados de grandes empresas y aprender a decir que no para poner tu emprendimiento a tu proyecto, es, viste, como un paso de valentía, pero teníamos unas ganas tremendas y, bueno, nos animamos. Bien, ¿cómo fue elegir este ritmo? Porque es algo muy particular, no sos parecida a nada, ni igual a otro después de lo que he visto hoy, porque realmente es algo que hablaba con colegas que hasta ya se me pegó. Ay, ¿en serio? ¡Qué bueno! Bueno, qué bueno, porque te juro que viene desde lo más genuino de Tabito y de mí. No sé, la verdad es que lo que nos ayuda mucho es ser tan amigos, tenemos una química muy linda, hablamos de nuestros amores, de nuestros desamores, somos muy amigos y nos contamos todo, entonces eso también se transmite a nuestra música. A veces, por ejemplo, hay canciones que son desgarradoras y era, yo estaba muy mal y digo, amigo, necesito hacer terapia, prendeme un beat y empiezo a jugar y por ahí eso quedaba y por ahí a veces no. Y yo creo que ese juego y esa amistad verdadera se fue transformando en canciones que las hicieron muy puras, así que todo lo que escuchen va a ser desde ese amor, sea rechazado o no, pero lo lindo es decir, bueno, yo lo hice con lo mejor que podía dar, digamos. Bien, contame un poco qué se viene. Hoy estás presentando Uy, pero ¿qué más va a haber en la música de Flor? El segundo tema es una bomba, no nos animamos a salir con ese porque es un poco más complejo, tanto musicalmente como de letra, pero es una bomba, lo juro, lo juro, guardate este tuit como dicen y es una bomba. Y bueno, después habrá que decir si vamos con algo más soul, si vamos con algo más al cero. La verdad es que como es tiempo de fusión y que nos dejan ser mestizos y que no hay que etiquetarse en algo, logramos hacer un abanico de diferentes colores. Así que vamos a ver qué pide la gente. Justamente de colores hablás, el video, digamos, no le faltó ningún tipo de color, ningún paisaje, ningún nada. ¿Cómo fue armarlo? Bueno, el video lo grabamos en dos jornadas. Así nos salió también. Pero bueno, dijimos, a poner los ahorros nomás. Bueno, primero fuimos a Capilla del Señor con Lucho a grabar todo, que para mí eso fue hermoso grabarlo con él porque es el primer videoclip, ojalá que de muchos y yo también quiero estar por mucho tiempo con él. Entonces fue como un acto de amor muy lindo. Y después grabamos en un estudio el domingo. Y la verdad que tuve la suerte de tener un director hermoso, que es Gabriel Grieco, que también me dejó co-dirigir. Entonces también a mí me gusta un poco aprender a dirigir un poco tanto cámaras como las bailarinas, como un poco de todo. Y con un equipo hermoso me dieron el lugar para hacerlo, así que fuimos lográndolo en un trabajo de equipo. Bien, felicitaciones, vuelvo a repetirte. Hoy me voy cantando este tema, así que a partir de mañana la radio va a empezar a sonar. Cantalo, ponéselo a tu familia, reproducílo. Tal cual. Todo, por favor. Así será, así será. Éxitos. Muchas gracias, gracias a vos. Bueno, hola a todos, soy Flor Viña y en este momento me estoy animando a sacar mi primer tema. Vienen 12 temas más, por favor. Me encantaría que escuchen Uy y que me digan qué les parece y que se menen todo y reggaetoneen todo con Uy.